Dame una probadita de eso que tú quieres Nomás una probadita que ya no aguanto más No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Tan solo una probadita, ay dejo de molestar Dame una probadita de eso que tú quieres Nomás una probadita que ya no aguanto más No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Tan solo una probadita, ay dejo de molestar Dame, 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 nomás una probadita De tu solosa boquita que ya no aguanto más Dame, 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 nomás una probadita No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Dame, 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 nomás una probadita De tu solosa boquita que ya no aguanto más Dame, 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 nomás una probadita No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Dame, 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 nomás una probadita De tu solosa boquita que ya no aguanto más Dame, 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 nomás una probadita No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Dame, 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 nomás una probadita De tu solosa boquita que ya no aguanto más Dame, 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 nomás una probadita No quiero que me des todo, que me lo puedo acabar Un saludo 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 A ti no le gusto a esto A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta esto A quien, a quien, a quien no le gusta esto Me voy a esta chiapa si pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos A quien, a quien, a quien no le gusta esto A quien, a quien, a quien no le gusta esto No te pierdas como enganos Suscríbete a mis hand perfecta Ministro con sirachill prescription No te pierdas ni drogas Necesitamos un carés A amergé a tomo y ¡Gracias! 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 Cayetano baila, ven aé, baila vente 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 No bailaba, ven a él, baila Otra vez Ahí vienen los monos, bonita monté Y el mono más viejo se parece a usted Ahí vienen los monos, bonita monté Y el mono más viejo se parece a usted Si tienes cariño, no lo dejes ver Que vienen los monos, bonita monté Y vienen corriendo porque quieren ver Quieren ver si bailan con una mujer Ahí vienen los monos, bonita monté Y el mono más viejo se parece a usted Ahí vienen los monos, bonita monté Y el mono más viejo se parece a usted ¡Vamos! ¡Vamos, amor! Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó la conga el muerto se levantó Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó la conga el muerto se levantó Que caballero ¡Ay, caballero! ¡Ay, son de zumba! ¡Apenas todas las ondas el muerto se fue derrumbar! ¡Otra vez! ¡Ay, caballero! ¡Ay, son de zumba! ¡Apenas todas las ondas el muerto se fue derrumbar! ¡Otra vez! ¡Qué caballero! ¡Ay, son de zumba! Apenas todos los congac vez muerto se fue derrumbar Qué caballero, hay ojos de zumba Apenas todas las congac vez muerto se fue derrumbar Qué caballero, hay ojos de zumba Apenas todas las congac vez muerto se fue derrumbar Y ahora Si mi novia no me quiere, tanto cual es de querer Si mi novia me ha olvidado, también yo lo olvidaré Ae, mayen raye, ae, mayen raye, ae, mayen raye Sabor Ae, mayen raye, ae, mayen raye, ae, mayen raye Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y 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 vu Mateo y sus teclados Y con saborcito Y con saborcito Rico, rico Y con saborcito Múbelo muchacho Sabroso Múbelo, muébelo Váyanlo, váyanlo Uy, uy Uy, uy Voy a entrar Aj, 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 aj Hey, 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 hey Uy, uy Cierrale 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 Aj, aj, aj Con saborcito Con Mateo Oye, loco, papá Soy super crack Cierrale 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 Oye Lovanito Chúpele compadre, chúpele compadre, chúpele Uy, uy, uy Óyelo compadre, chúpele Mamá, que un sustitador Mamá, que un sustitador Jajajajai Amiga, que un sustitador Para la pata a las comas ¡Sí! Mamá, que un sustitador ¡Morana! Uy, uy, uy ¡Ey, ya! Estranquita bonita, ¿verdad? Uy, uy, uy Saludos, saludos para el maestro Chacame Esta morena que tú ves a mí Bailando el ritmo de mi música Por muchas gracias, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí Bailando el ritmo de mi música Por muchas gracias, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena 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 Para todas las morenas del mundo ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! La cadena es floja, la cadena dice, la cadena sacúdelo Para el Rola Mix, gózalo mi hermano Con la cadena, con la cadena Más Mateo y sus teclados Más Mateo y sus teclados Esa güera que viste, ayer la conocí, ayer la conocí, esa güera que viste Baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera el bailar Baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera el bailar Muevelo a mover, ahora Suavecito Muévame, suave Muévame, muévame Esa güera que viste, ayer la conocí, ayer la conocí, esa güera que viste Baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera el bailar Baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera el bailar Baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera el bailar La cadera el bailar La cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, güera, güera Rico Pumbia, pumbia ¿Cuánto amor, compadre? ¿Cuánto amor, chico? ¿Cuánto amor? Sí, mi amor Óyelo Ah, ah Yo la timbalo, yo la timbalo, yo la timbalo, yo lo la timbalo, compadre Somos los timbales Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Esas que... Arro, chacha, chaso, eh Ahora ya sabes Coja Cuéntale, que ya camina Wow, 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 uh Y arriba las mujeres, compadre Arriba las mujeres Vámonos, vámonos Ahora compadrito rico Saluditos ahí para el superhalcón de los teclados Mario Saborcito Vamos, vámonos Resta, compadre Saluditos ahí para el superhalcón de los teclados Y sus teclados Señoras y señores Saluditos ahí para el superhalcón de los teclados Eso, saluditos Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo al caminar El corazón se me pade y así como un tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita ¡Ahora! Rico Sabe, sabe, sabe Uy, uy, uy Ahora, ahora Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me admana y hace como tiquita ¡Ay tiquitiquita! ¡Ay tiquitiquita! ¡Ay tiquitiquita! m éénlelelele ¡Hey! 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 Puro sabor, puro sabor Vamos a bailar, compadre, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. La cadera, la cadera, la cadera, la cadera. Dejala pa' Tabasco! Eso, compadre! Ahora, ahora Suave, suave, suave Echale Olmedo allá para el oficial Olmedo Veracruz, compadre, para toda la raza de Veracruz Sabor tropical movidito Vámonos, vámonos, dice Allá para el señor Mateo Reyes El papá de los pollitos Vámonos, vámonos Mateo y sus teclados Hey, hey, hey Vuelo, sal Rrr, rrr, rrr Ahora sí Oye, muchacho Oye, muchacho Oye, lo bonito Wuh, 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 wuh Arriba 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 Y todo lo más, manos arriba, manos arriba, manos arriba. La palma, la palma, la palma, la palma. Juy, juy, juy. ¡Hey, hey, hey! Qué bonito, qué bonito, compadre. Ahora, compadre. Suave, 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 compadre. ¡Hey! 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 Suave, suave, suave. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uy! ¡Sos saboresitos! ¡Uh! ¡Sos saboresitos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Malo, mano, mano! ¡Solo aquí! ¡Ey! 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 ¡Vámonos para el sabor! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eres un bomboncito bonito! ¡Oye lo! ¡Y con saborcito comadre nosotros necesitas! Mógelo, 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 óyelo Eres un bombón y yo no soy tan feo Eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Eres un bombón y yo no soy tan feo Eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero ¡Mamadre! ¡Rico! Eres un bombón ¡Gózalo, gózalo! ¡Y con saborcito! ¡A bailar! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Hey! Eres un bombón y yo no soy tan feo Eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Porque al caminar contigo y te pones a bailar Porque al caminar contigo y te empiezan a gritar ¡Hey! 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 Y con tu pelo suelto Que barbaridad Y con tu mini falda Me hace soñar Y con tu pelo suelto Que barbaridad Y con tu mini falda Me hace soñar ¡Ahouron, abrá!, AMBRA! Saludos, saludos para mi amigo José Armando Échale el chabango chido Saludos para Tacotalpa Para los de Giampa Tabasco Para todo el sureste mexicano, saluditos Para todos los bombones, que lo muevan, que lo muevan Oye, es bombón, Sarita Ellas, se sabe Muévelo, muevelo, 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 muevelo Cintura compadre, cintura Porque al caminar contigo y te pones a bailar Porque al caminar contigo y te empiezan a gritar Digo tu pelo fluelto, que barbaridad Digo tu mini falda, me hace soñar Digo tu pelo fluelto, que barbaridad Digo tu mini falda, me hace soñar Allá para Elmer la tormenta Puros amor compadre, puros amor Producciones Mikey Tropical Échale compadre Allá para todos los amigos de YouTube Del canal Mikey Tropical Vámonos Oye Michael Para Rolla Mix Échale compadre a Rolla Mix Cato Tía Cato Tía ¡Sí! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Óyalo! Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Sí! Se agarra el mango, se corta el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Rico sabrosito, muévelo compadre ¡Suavecito, muchachos! ¡Vámonos! ¡Oye, compadre Alejandro! ¡Vámonos, agarren tu manquilla, compadre! ¡Sí! 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 Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Ahora, compadre! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Eso, compadre! ¡Vámonos, compadre! Saludos, saludos, saludos para Wilmanguillo Para Barriar Segunda Para la familia Reyes ¡Eso, bonito! Para San Fernando, el amigo Juan Cortazán ¡Uh, uh, uh! ¡Les saluda, para el amigo Freya Arturo! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡San, san, 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 san! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Yu, yu! ¡Yu, yu! ¡Gózalo, DJ Chino, mi! ¡Oye, Ormiguita! ¡Oye, Chino, gózalo! ¡Échale, compadre! ¡Súma la manita! ¡Brrrr! 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 el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajando, 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 y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Sal, 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 bienveneno, veneno, 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 veanlo, sal, ¡Samos! 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 ¡Sabele! ¡Sí sabele muchachas! ¡Sí sabele! ¡Ve como va el caballero! ¡Ve como va el caballero! Mandamos saludos a la familia Velázquez Jiménez de Ayapa, Jalpa de Méndez, yo lo que sí! ¡Vámonos! ¡El barco relejado! ¡Aquí es un pecado! ¡Sí! ¡Vamos a bailar con nuestro amigo Mateo y su teclado! ¡Eso es! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Para que lo goces! ¡Con saborcito! ¡Yamalaya! ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora quiero compartir con mis amigos! ¡Con Mateo y su teclado ya les canto! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ahhhh! ¡¡Ahhh! ¡Vamos a bailar! a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar y a gozarnos y muévelo, y fúmelo, y fúmelo, y fúmelo, 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 fúmelo. Oye, güeyerita. Sabrosito, saludamos a la gente hermosa. El Chipilinar, a todos los Chipilinares, gózalo, laborosito. Allá va el amigo Raúl, gózalo mi hermano, Raúl Aguilar, su familia, oye Jorjito, El amigo Bartolo Gózalo, gózalo mi hermano, su vecino, su vecino, su vecino, y su madre. Oye, pa y pa no llorar, ya te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos, Con Mateo y sus teclados yo les canto Voy a gozar como nunca ya me ha gozado Voy a pa' y a pa' no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y sus teclados yo les canto Voy a gozar como nunca ya me ha gozado Ahora rico, sabrosito Oye José Armando, hasta Gana Tercera Yo te saludo Producción es Mike y Tropical Saluditos ahí para Mike y Tropical Eso es, échale, vámonos Saluditos ahí, saluditos Oye Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ajay Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mateo y sus teclados Rico Saluditos, compañeros Saluditos, compañeros Saluditos, compañeros Saluditos, compañeros Saluditos, compañeros Eso es la abeja, miope, 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 miope No me hagas un sacudo, loco, 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 loco Y esto es la abeja, miope, 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 miope No me hagas un sacudo, loco, 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 loco Con su buenicito, con su buenicito Rico, sabe, 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 sabe Hey, hey, hey Esto es la abeja, miope, rico, eso Vamos, ya nos vamos a gozar, muévelo La chica es guapa Eso bonito, bonito, rico, sabrosito Eso Y cómo le vuelve a la chica Y muévelo, y muévelo Y muévelo, 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 muévelo Muévelo bonito, vamos a mandar saluditos Allá a mi buen amigo, mi hermano, Nato Díaz Eso, producciones Nato Díaz, ahí nomás, échale compadre Y saluda amigo, poca luz Eso es la beca, miopi, 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 novia de un segundo, loco, 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 loco Eso es la beca, miopi, 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 novia de un segundo, loco, 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 loco Mamá, qué insistirá Soy, 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 soy Soy, 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 soy Vamos, rico saboncitos Saludos amigos Hay Freddy Vujo Saludos amigos Freddy Arturo Uy Uy Chau, ropa de chau Sí, sí, sí Vamos a bailar Oye vecina Vamos a bailar con Mateo Y su teclado Animación, fría y arturo Y yo la veo otra vez Paradita en la esquina Saben de qué estoy hablando De esa que es mi vecinita Yo no quería decir Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está la vecinita, qué bonita, qué bonita Está la vecinita, qué bonita, qué bonita Está la vecinita, qué bonita, qué bonita Está la vecinita Oye vecino, vamos a bailar Con Mateo en su teclava Y yo le quería decir Oye usted rote bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Oye usted rote bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cintura Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Esa es la vecinita Uy, 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 uy Sale, carico, rico Sal, 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 sal Sale calor, sacudelo, 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 sacudelo que es fina arena, 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 sacudelo que es Vamos a bailar, óyelo, a bailar, 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 vamos a bailar muchachos, vamos a bailar, eso, amigo César, de Pochito Cal, la voz para Pochito Cal, dile yo loco, eso, eso, y muévelo, y muévelo. Qué bonita, qué bonita, está la vecinita, qué bonita, qué bonita, está la vecinita, qué bonita, qué bonita, está la vecinita, qué bonita, qué bonita, está la vecinita. Bueno, saludos para mí y a la gente hermosa, allá para la ranchería Montaña, mamá Miga Cruz. Boca Negra, lo dice, hey, 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 eso, muy yuyuyo. Salva para la amiga Sandra de la Cruz. Zaparrita de oro. Vámonos. Y ya regresé. Más fuerte que nunca, Ricky y San Juan. Mamá, teo, hiciste claro. Y con Tabasito, papá. Mateo, hiciste nada. Te sabía la letra. A la Pantabasco. Mira que la belleza se pone bien caliente, sigue te moviendo hasta que la pista arrepiente. Dale a Sabasco, te parece que tiene la viente, dale para abajo, pues a ti le suavemente. Abajo, dale hasta abajo, hasta abajo, dale más abajo, abajo, dale más abajo, hasta abajo, dale hasta abajo. Muévete, pompe, 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 pompe. Y con Sabasito 2021. Mira que en la fecha del circuito es bien caliente Sigue este movimiento hasta que la pista reviente Dale esa besita para sentir el ambiente Dale para abajo para sentirlo sobre México Abajo, dale hasta abajo, más abajo, dale hasta abajo Hasta abajo, dale hasta abajo, más abajo, dale hasta abajo Móvete y pompi, pompi, pompi Móvete y pompi, pompi, pompi Móvete y pompi, pompi, pompi Móvete y pompi Rrrrr, rico, rico, rico Súbi, húbate, súbi, húbate, súbi, húbate Y con saborcito Rico, saborcito, muévelo Sa, 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 sa Chicas, moviendo la cintura Moviendo la cadera Y todo lo demás Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Óyelo, como tu pompi, pompi, pompi Mueve tu pompi, pompi, pompi Mueve tu pompi, pompi, pompi Mueve tu pompi, pompi, pompi Óyelo Saborecito compara con saborecido Mateo Ciglano, 100% Animador Freya Arturo Samuel Agüera Uy, uy Eso bonito rico Saludos a todos los amigos del tecladita Saludos a todos los amigos del cabroncito El tiempo Acá pobre, compadre, sabordino, compadre Vamos a bailar, vamos a gozar, eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar O Mateo, un teclado, eso Vamos a bailar, muchachos, vamos a bailar Uy, 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 uy Mueve tu pompi, pompi, pompi 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 Saludos para ti David Y tope de los teclados Hasta luego amigos Boca Luz Y afloca la cadena Afloca la cadena La cadena, la cadena La cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Jala, Trabajo. Muévelo, muévelo. Muévelo. Y muévelo, papá. La venta es pompi, pompi, pompi. 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 Uy, uy, uy. Con 1% compara de la subvencita y el subvencita. ¡Aaah! Eso es, sabrosito, vamos a bailar, vamos a gozar, eso es, el baile de las nocturitas Y este bolito Eso es, viste como el de su cervecito Saca la cabecita, mete la cabecita Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si le estima una pata ya no puede más bailar Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si le estima una pata más no puede ya bailar Sin embargo baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Ahora, bonito Oita tortuguita Si señor Vamos a hacer una puesta pa' correr Tortuga A paso de tortuga vamos a caminar A paso de tortuga vamos a caminar Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Sancúrelo, sancúrelo Sancúrelo que sin arena y muévelo chacho muévelo Esta güera, muévela Hey hey hey, al suelo ¡Hacelo! 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 ¡Pero qué bonito! ¡Sabrosito! ¡Eso es! ¡Mandamos el saludito! ¡Hasta la ranchería! ¡El Guayamo! ¡Ya lo que sí! ¡El Guayo! ¡Para el Sánchez! ¡El Incomparable! ¡Ya lo que sí! ¡Saludos, compadre! ¡Para ti el Incomparable! ¡Gózalo! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale! ¡Suéltale, compadre! ¡Huy! 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 ¡Ea! ¡Rico! ¡Tortoguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, saluda para la señora doña Petrona! ¡Desa Miguel Amera! ¡Y su hijo Chuli! ¡Allá para Ezequías! ¡Que nos escucha siempre! ¡Envenen a Comalcalco! ¡Que nos decís un saludo para Comalcalco! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! La tortuguita Voy a correr con ella a ver que gana Vamos a bailar, vamos a gozar, saludcito Y esto es la guitarra, la guitarra y la mujer Dice Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Sac, éxito de 2021 La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer Pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer Pues tocale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer, tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer, tócale, tócale las piernas Mábelo, mábelo, mábelo Si te comparen su bebé, si no Eso Sí, uy, 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 uy La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las piernas a la mujer, tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Ey! Con tu saborecita compadre, con tu saborecito muchacho Mábelo, mábelo, mábelo Uy, 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 uy Pero compadre Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las piernas a la mujer, tócale, tócale las piernas a la guitarra Tocale, tocale las piernas, la mujer Tocale, tocale las piernas Ahora ¡Hey! Sobecito que parece, sobecito Rrrrrrrito Ahora San, 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 san Chelo compagno, chelo compagno Yuyuyuyuyuyuyuy Pateo en su teclado Animador freguero duro Vamos a ver, compadre La guitarra tocale, tocale la cuerda, la mujer Tócale, tócale las piernas, la guitarra Tócale, tócale las piernas, la mujer Tócale, tócale las piernas, la guitarra Tócale, tócale las piernas, la mujer Tócale, tócale las piernas, la mujer Tócale, tócale las piernas Saludos para Iñárquense Eso Eso mandamos saluditos, ricos, saluditos A todos mis Jalapa, queridos Gózalo, Jalapa, ¿sabes? San Miguel adentro San Miguel afuera, muévelo Rico, rico Saludos para la familia Pérez Vámonos Otra vez Uy ¡Sé! 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 Te parte en mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Que huele y vir te atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírale que yo Aún sigo aquí ¡Sé! 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 Es el amor ¡Sé! 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 Si, si, si Si, 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 si 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 Si, si, si